Nos vamos a meter con la imagen del presidente, que tuvo variaciones muy interesantes, y también con la imagen de intendentes y gobernadores. Porque, bueno, es la imagen de la gestión de los primeros meses del año. Para muchos son los primeros meses de la gestión, porque están iniciando sus gobiernos en las provincias, para otros no, o en las intendencias también. También por eso vamos a pedirle ayuda a Cristian Boutier, de CB Consultores, que tiene dos trabajos interesantísimos, justamente hablando del ranking de los gobernadores mejor posicionados y peor posicionados, de los intendentes, y bueno, nos interesa mucho y especialmente la imagen del presidente Javier Milley. ¿Cómo te va, Cristian? Buenas tardes. Adri Balaguer. ¿Cómo estás, Adri? Buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por atendernos y además, bueno, por el trabajo exhaustivo y que es de tanta ayuda para nosotros, para los periodistas que ustedes hacen desde la consultora, CB Consultores. Cristian, empecemos por los intendentes, ¿no? Vamos de lo más chico a lo más alto en términos del poder de la República. Intendentes que, bueno, ¿cómo están hoy manejándose en sus distritos? ¿Hay algunos que ya ven su suerte en juego o todavía es muy temprano? Bueno, a ver, nosotros tenemos dos lecturas de intendentes. Una del AMBA, que es un mundo en sí mismo, a ver, AMBA, perdón. Gran Buenos Aires, porque el AMBA es mucho más amplio e incluye la ciudad. Gran Buenos Aires, los 24 municipios más importantes del Gran Buenos Aires. Sí. Y después tenemos una lectura de intendentes a nivel federal, que generalmente son los de las capitales de las provincias. Con respecto al AMBA, o a lo mismo, al Gran Buenos Aires. Sí. Con respecto al Gran Buenos Aires, el mejor posicionado de este mes de mayo por sus vecinos. Bueno, recordemos que este es un informe de 24 encuestas simultáneas, una por cada municipio. El mejor posicionado es Leonardo Nardini de Malvinas Argentinas, con el 68,7% de positiva. Hace todo bajando comparado a la medición de abril. Pero sigue siendo el mejor posicionado entre sus pares. ¿Y se puede tener una idea de por qué? ¿Ustedes, digo, indagan un poco más en por qué la gente lo elige o no? No, a ver, como medimos tantos casos, la pregunta es muy simple. Pero en términos generales, ¿qué imagen tiene de? O sea, en términos generales, ¿qué imagen tiene de Leonardo Nardini? En este caso, una de las argentinas. De Diego Valenzuela en 3 de febrero y así paulatinamente. Muchas veces se da de que esto es un disparador para empezar a indagar el por qué. Claro. Generalmente lo hacemos con el presidente, por ejemplo. En las encuestas nacionales, bueno, empezamos a indagar algunas cuestiones más quali. Pero en los municipios procesamos... Mirá, en esta medición, por ejemplo... En cabeza de ese ranking Nardini, ¿quién le sigue? ¿Valenzuela vos mencionabas recién? Valenzuela en 3 de febrero con el 67, 3 de positiva. Y cierra el podio Fernando Gray de Esteban Echeverría con el 66, 5 de positiva. Bien. De abajo para arriba, el peor, Julián Álvarez de Lanús con el 38, 8 de positiva, 51, 7 de negativa. Mario Ishi de José C. Paz, 40, 1 de positiva, 55, 9 de negativa. Y Gustavo Menéndez de Merlo, 47 de positiva, 56 de negativa. Bien. Estos son los que están en el ranking negativo. Claro. Podio de arriba y podio de abajo. Sí, sí. Bueno, y de ahí nos vamos a los gobernadores, si te parece. Porque, bueno, nos interesa también ver, bueno, cómo están jugando. Decía recién, algunos están debutando en la administración de la provincia, otros vienen con alguna reelección, pero, bueno, vamos a ver cómo los está viendo la gente, cómo les está pegando la gente, decía. Bueno, y en este informe de mayo, a niveles provinciales, recordemos 24 encuestas simultáneas, una por cada provincia y la Ciudad de Buenos Aires, tenemos a Sergio Siliotto liderando el ranking con el 63,7 de positiva entre los pampeanos, lo sigue Hugo Pazalacua con el 63,4 de positiva entre los misioneros, e Ignacio Torres, Nacho Torres de Chubut, con el 63,3% de positiva entre los chubutenses. Claro, Nacho Torres tuvo un rol muy protagónico en el debate de extraordinarias de la ley base, ahí sentando las bases del, yo creo, del inicio de la negociación, negociación que se trababa entonces, que hoy por ahí es más fácil en términos de la tercera ronda, no sé ya por qué ronda vamos de negociación por la ley base, pero bueno, Torres ahí tomó, me parece, un lugar importante. No obstante, quedó tercero, no está ahí peleándole a Siliotto el primer lugar. Así es, así es, la verdad que sí, es interesante porque, por ejemplo, a diferencia de lo que le sucedió a Yallora, que él logró posicionarse también con esa pelea inicial con Gleis, logró posicionarse a nivel nacional, lo perjudicó bastante en Córdoba. Recordemos, Yallora en este ranking quedó noveno de imagen positiva con el 57-7 de positivo entre los cordobeses. O sea, ¿lo perjudicó la negociación o qué punto? Lo perjudicó oponerse a Milley cuando Milley es el nuevo referente de la centro-derecha y de lo que representa el ADN electoral político del Cordobés. En su momento fue Macri, ahora es Milley. Con lo cual, hay una máxima en política que es nunca te perees con alguien que mide más que vos y esto se volvió a pechar nuevamente. Me gusta, me gusta eso. Bueno, entonces ahí tenemos el ranking de los gobernadores y nos metemos ya con Javier Milley. Voy a empezar, digo, por lo que, empecemos al revés, por donde cayó. Me llamó muchísimo la atención este dato de ustedes del descenso. Si bien es poco, de un mes para el otro, bueno, por ahí pesa más, pero 2.6% para abajo de Javier Milley en la ciudad de Buenos Aires. Un distrito que uno cree que lo sigue a pie juntillas. Sí, así es. Sí, a ver, a nivel federal el presidente cayó en varias provincias, cayó en Córdoba, cayó en Mendoza, cayó en Misiones, en Jujuy, en Entre Ríos, Santa Cruz, La Pampa. Ciudad de Buenos Aires, como bien decías, Chubut, Tierra del Fuego, Provincia de Buenos Aires, Formosa y Santiago del Estero. Eso comparado a lo que fue el mes de abril, la última medición. Ahora hay un dato que tuvo una recuperación comparado a lo que veníamos viendo, que era una caída prácticamente transversal. No notoria, pero transversal en todo el país. Una recuperación. Y también lo vimos en el conurbano, con un repunte mayor, que ahí sí lo hemos adjudicado a una cuestión particular. Pero bueno, yendo primero a tu punto de vista, la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires, y ahí sí me animo a decir, el AMBA, con la ciudad de Buenos Aires adentro, no es el principal bastión electoral del presidente. O sea, justamente todo lo contrario. En el AMBA, y principalmente la zona sur del conurbano bonaerense, es el gran talón de Aquiles del presidente. Es donde logra los diferenciales, imagen negativa más altos. O sea, tiene más imagen negativa que positiva. Sí donde lo contrarresta, y en el interior del país. Zona centro y en el norte del país. Que cuantitativamente no es mucho, pero bueno, a ver, no deja de ser provincia, sino deja de ser disruptivo que alguien que pocas veces ha visitado esas provincias, mía también aún. Sí, bueno, de hecho ganó en Salta y nunca había ido, ¿no? Estas cosas con las que nos sorprende mi ley. Y bueno, vos decís que entonces no le está yendo bien en la ciudad de Buenos Aires, principalmente en la zona, bueno, y en la zona sur de la provincia, de la ciudad, perdón. Porque es verdad, la zona sur son distritos más peronistas, aunque uno también cree que la zona norte, por ahí era más pro que Libertad Avanza, decís. Sí, sí, pero a ver, lo que vemos es que, recordemos la provincia de Buenos Aires, eso sí, la provincia en su conjunto, electoralmente hay que dividirla en tercios. Tienes el tercio que es la primera sección electoral, que es la zona norte, noroeste del conurbano, y ahí tenemos partidos como Vicente López, San Isidro, Tigre, el propio Malvinas, San Miguel, que bueno, a ver, es bastante heterogéneo, pero con municipios donde al no peronismo le ha ido bien en términos electorales, gobernando municipios como Vicente López, como San Isidro, San Miguel y otros. Ahora, el otro tercio de los votos de toda la provincia de Buenos Aires está en la zona sur del conurbano. Estamos hablando de la tercera sección electoral. Estamos hablando de la matanza, Loma de Zamora, Esteban Echeverría, Avellaneda. De manera tal que ahí está el gran bastión del peronismo, y es donde Milley logra los niveles de imagen negativa más altos. Es más, el municipio en el mes de mayo donde peor midió Milley fue la matanza. Mirá. Fue la matanza con el 60% de imagen negativa. Otro municipio fue Florencio Varela. De manera tal que es para analizar lo que se está gestando o cómo puede aguantar la tercera sección y esa zona de la provincia de Buenos Aires frente a lo que ve como un conjunto de medidas que no lo van a beneficiar al corto y mediano plato. Y es en lo inmediato el sector, allí vive el sector que más está sufriendo el ajuste también. Aunque tengan gobiernos, y además tienen gobiernos peronistas que baten el parche, imagino, mostrando un poco, bueno, un poco no, todo la responsabilidad del gobierno en que estén teniendo las carencias que tienen. Por ese lado debe venir. ¿Y dónde mide mejor el presidente? ¿Cuál es su lugar en el mundo? En el mundo no, en la Argentina. En la Argentina es la provincia de Mendoza y la provincia de Córdoba. Es donde logra los mejores diferenciales, 63% de positivo en Mendoza, 61,9% en Córdoba. Y otra provincia que empezó a tornarse a poquito del color amarillo, de última no color celeste peronista, la provincia de San Luis, con el 60,1% de positivo para Milen. Qué loco lo de San Luis, ¿no? Me llama la atención. Digo, qué rápido viró, olvidaron a los Rodríguez A y se empieza a enrolar con la libertad de avanza. Con la libertad de avanza y en realidad con todo lo que no tenga color peronista. Claro. Porque nosotros consideramos que Córdoba desde el inicio de Macri se ha empezado a gestar como una... En ese momento era mancha amarilla. Hoy no sé si definirla como una mancha violeta con la libertad de avanza, pero sí la definiría con cualquier color que no sea el celeste peronista. Sí, sí. Porque empezó a generar arrastres, ¿no? Empezó a generar un arrastre empezando por Villa Mercedes, que terminó decantando con la capital y en ese sentido con toda la provincia. Eso en San Luis. Después Córdoba también empezó con... con La Pampa, ya gobierna juntos por el cambio general Pico de La Pampa y hay que ver qué termina sucediendo. Recordemos el año pasado Sirioto ganó por solamente cuatro puntos, siendo un gobernador que mide bien, pero hay un efecto contagio que se va gestando. Y bueno, y la provincia de Mendoza que es interesante porque ya le empieza a quitar el protagonismo de Córdoba, el antiperonismo a términos nacionales. Porque en Córdoba está gobernando un peronismo. Recordemos un peronismo hecho a la medida de los cordobeses. Es un traje a medida. No responde los estándares que uno puede analizar del peronismo que puede ver en el conurbano, por ejemplo. Pero es para analizar los corrimientos sociales que se están gestando en el país. Y el triunfo de Milay en el interior del país, en las provincias del norte, y teniendo el interior como subastión electoral, es para entender que estamos viviendo un cambio de época, por lo menos a los paradigmas que estábamos acostumbrados hasta hace unos años. Sí, el mapa se está coloreando de otra manera y estamos en el medio del cambio, de esa movida. Un poco, obviamente, ya lo vimos en la elección pasada, pero cada vez, me parece, va a ser más realista. También en esto de que se van a decantar las políticas de Milay, y por ahí hay muchos que lo votaron porque no querían votar al kirchnerismo y que empiezan a mostrar también su malestar por las cuestiones que tienen que ver con el ajuste y con la marcha de la economía. Bueno, te agradezco muchísimo. Sí, es la primera vez que hablamos con Cristian Butié. Un gusto. Espero que se repita pronto. Muy interesante el trabajo que desarrollan. Por favor, a disposición siempre. Chao, hasta pronto. Cristian Butié de CB Consultores estuvo en Campo Minado.